Acá tenemos unos archivos raros que son de un investigador que hacía estudios de idiomas. Entonces, si vos venís para acá, vení. Son ficheros de estudios de idiomas de un lingüista. Entonces, él hacía registros de idiomas mayas, de idiomas, digamos, indígenas americanos y de otras partes de Asia, de África, sánscrito, ¿ves? ¿Y esta ficha qué contiene? Asirio. Son estudios de palabras de distintos idiomas. Este es un archivo que tiene muy poco movimiento, ¿no? Pero digo... ¿Algún investigador? Claro, lo que pasa es que el asunto también es que de todo el material es importantísimo tener catálogos. Porque así los investigadores saben qué tipo de materiales hay acá. Pero hacer catálogos lleva mucho tiempo y yo, personal muy calificado, que el archivo tuvo durante muchos años, pero ahora cada vez tiene menos. ¿Cuánta gente está trabajando contigo ahora? Al día de hoy, cuarenta y pocos. ¿Y cuántos eran antes? Cuando yo asumí, en el 2020 eran 59. Pero en el 2005, es decir, el último año de Abelardo García Viera, había más de 150. Es decir, lo que, digamos, la implicancia que tiene la escasez de personal es, por un lado, esta que te digo. Es decir, hay una cantidad de material que no se puede catalogar porque no hay suficiente personal calificado para hacerlo. ¿Esto que está empaquetado está sin...? Está sin tocar. ¿Sin tocar? Sí. ¿Así como llegó de...? Y de hace años. Muchos años. Pero no es lo único, digo, hay mucho material que está sin catalogar, sin abrir incluso, porque, por falta de personal para catalogar. Y el tema es que cuando los investigadores no tienen catálogo, no saben qué es lo que hay. Y si no sabés qué es lo que hay, tampoco vas a usarlo para, digamos, la investigación. Por eso es lo importante, es disponer de catálogos, disponer de índices. Pero algo tienen, sí, para ubicar. No, no, hay catálogos, sí, claro que sí, pero no de todo. Falta catalogar muchas cosas. Falta catalogar muchas cosas, sí, sí. Incluso faltan índices, porque cuando se hizo la ley del traslado de los archivos judiciales, no se consideró que los juzgados mandaran también los índices. Entonces, muchos juzgados conservaron los índices y mandaron los expedientes. Y hay otros juzgados que no conservaron los índices. O sea, no tenemos índices ni en el juzgado ni en el archivo. Por lo tanto, hay que hacer el índice de vuelta, porque es imposible buscar un expediente sin índice. Eso es otra cosa que también hay que hacerla. Lo tenemos pendiente. Sobre todo de muchos juzgados de paz del interior. Acá tenés tanto de granja. Acá en el Ministerio del Interior, sí. ¿Y estos números qué son? Esos son los números de expediente. De expediente. De expediente. Acá está lo del Consejo del Niño, que esto también tiene mucho movimiento. Porque viste que desde hace unos años hay un derecho de la gente de los adoptados, o gente que sospecha que puede ser adoptada, tiene el derecho de conocer sus orígenes biológicos. ¿No? Los padres biológicos. Eso es un tema que está trabajando. Estuvimos trabajando en comisión en el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Procuraduría. O sea, que acá están todos los nombres de los niños que tuvieron... Sí, este es el asilo de expósito. Este es de hace tiempazo. Y después está toda la parte del Consejo del Niño y después, digamos, nosotros no tenemos más allá de 1959. Pero después cambió de nombre, ahora es el INAO, ¿no? Lo que sería el INAO. Hay una investigadora que trabajó el tema con los objetos partidos a la mitad que dejaban... Sí, 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 sí. Ella se nutrió de acá. Sí, sí, sí. Esta es la investigación de María Laura Osta. Exactamente. Hizo acá la investigación. Hizo acá lo del torno. El torno. Sí, muy conocida. Este es el archivo de Carlos Quijano. Todas estas cajas son de Carlos Quijano. Barrán. Pero Carlos Quijano viene hasta acá, ¿ves? ¿Acá qué tiene? ¿Cartas? Son todos archivos personales, hay de todo un poco. Carpetas. Hay de todo. Pero tenemos varios archivos, lo que te decía, los archivos particulares. Pibel, Barrán, archivos de historiadores. Por allá hay archivos de bajonsellos. Pivel, Barrán, archivos de formación. Gracias por ver el video.